Nos invitamos acá a nuestro showroom ubicado en la calle Pagador, entre Murguía y Aldana. Tenemos las novedades de la FEI ExpoCruz, la feria más importante del país. Estamos presentando las 7 marcas que nos caracterizan como son Suzuki, Renault, Chevrolet, Jack, Chang'an y Joylog. Entonces tenemos precios especiales, tenemos la presencia de entidades bancarias para que puedan solicitar su vehículo a crédito y una gama amplia de vehículos de todo precio desde los 9 mil dólares en modelos 2022 que incluye trámite de placa, SOA, toda la documentación a nombre del propietario. Y lo más importante, nosotros les hacemos el asesoramiento personalizado para ver caso por caso lo que más se ajuste a nuestros clientes. Los esperamos nuevamente acá en nuestro salón ubicado en la calle Pagador, entre Murguía y Aldana. Estamos en horario continuo hasta las 6 de la tarde. También estaremos atendiendo el sábado 25 y el domingo 26 de septiembre de 10 a 18 horas también para que puedan apersonarse. Las personas que tal vez no tienen tiempo entre semana, pero sí estamos nosotros acá en nuestro salón para poderles dar todo el asesoramiento. También los precios de feria están vigentes hasta el 30 de septiembre. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!